Prevén altas temperaturas y clima seco para los próximos días en el municipio. Sobre esto habló el meteorólogo de Protección Civil, Enrique Chávez Sevilla. Ahorita lo que les comento es que el sol está viajando ahorita en su momento de traslación hacia el 21 de junio. El 21 de junio el sol se va a situar exactamente encima del trópico de Cáncer, más o menos a una latitud, de latitud norte a 30 grados de latitud norte. O sea, es la posición geográfica que cada año el sol toma más hacia el norte de la República Mexicana. Entonces, eso coincide con que tenemos un exceso de energía. De hecho, el polo norte va a estar iluminado seis meses. Entonces, todo el hemisferio norte va a tener un exceso de calor. Y ese exceso de calor, precisamente la naturaleza lo externa, pues creando huracanes, creando temblores, tsunamis, inclusive un volcán puede ser que pueda hacer erupción para liberar la energía que se acumula en la tierra. Además de que señaló que en los próximos días el sol está justamente sobre nuestra posición geográfica, lo que hará más intensa la sensación térmica. Estamos traslándonos hacia esa posición geográfica y el sol ahorita, en estos momentos de este día, está pasando poquito, ligeramente, hacia el sur de nuestra posición geográfica. Más o menos Cozumel se encuentra a unos 20 grados de latitud norte. Ahorita está pasando como unos 17, 16 grados de latitud. Y próximamente, en unos días, el sol va a pasar exactamente por nuestro cenito, o sea, por la parte más encima de nosotros, de nuestra posición geográfica. Entonces, eso está ocasionando que tengamos un exceso de calor. Vamos a seguir teniéndolo. Y te digo, el trayecto que va a seguir el sol hacia el 21 de junio, todo ese tiempo vamos a tener mucho calor. ¿Cómo se puede quitar un poco el calor? Bueno, cuando empiece a llover. Pero ahorita no hay posibilidades de que caiga lluvia, porque, te digo, cuando el sol pasa por nuestra posición, casi nuestra posición, pues las nubes que se forman, el sol las derrite, o sea, las hace vapor, las deshace con el calor intenso que emana y que nos llegan los rayos solares. Agregó que hay que tomar sus debidas precauciones para evitar la deshidratación o los golpes de calor que podrían afectar de manera grave la salud. Entonces, esa es la situación, que la gente debe de tener mucho cuidado para no asolearse. Tenemos los cielos casi despejados, está cayendo muy fuerte el sol y la sensación térmica está muy elevada. Aquí, pues te digo, estamos teniendo temperaturas máximas de 32 grados centígrados, 31, 32 grados centígrados es lo que estamos llegando ahorita. Hay que hacerle hincapié a la gente que la temperatura, meteorológicamente hablando, se mide en un abrigo meteorológico, o sea, en una especie como de, ¿qué te digo?, un abrigo que es una casita que está ventilada y ahí tiene los termómetros y en esas condiciones debe de estar desprovista de edificios y de lugares donde haya mucho asfalto. Tiene que estar en un lugar, en un pastillito, ahí se toma la temperatura ambiente y eso es lo que se hace en todo el mundo. Entonces, si nosotros agarramos y sacamos un termómetro ahorita y lo ponemos pegado a la superficie del suelo, pues vamos a tener una temperatura mucho más alta, ¿no?, porque lo estamos poniendo a la interperie y con la radiación que se despide después de que el sol incide en la superficie, pues se calienta mucho, pero como se mide la temperatura, así y en esas condiciones que te digo, estamos llegando a 32 grados y una sensación térmica por ahí de entre las 3 y 4 de la tarde que es cuando se registra la temperatura máxima del día, pues estamos llegando a unos 37, 38 grados centígrados, ¿no? Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.